Tanto y tanto amor Sí, yo sé que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llegar Mi voz cayó Muy cobardía yo Me olvidé de más Y ahora ya te encontré Con alguien que te abrazó Y cómo lo inventaste Si mi alma se derrumbó Yo pensé que te podía reemplazar Tú dijiste que me ibas a la mitad Yo tomaste un perpil con tanto y tanto amor Sí, yo sé que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llegar Mi voz cayó Por el cobardía yo Por el cobardía yo Me olvidé de más Por el cobardía yo Me olvidé de más